Liturgia de las Horas, miércoles de la décima novena semana del Tiempo Ordinario, doce de agosto, vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Señor, tú eres mi paz y mi consuelo, al acabar el día su jornada, y libres ya mis manos del trabajo, a hacerte ofrenda del trabajo vengo. Señor, tú eres mi paz y mi consuelo, cuando las luces de este día acaban, y ante las sombras de la noche oscura, mirarte a ti, mi luz mirarte puedo. Señor, tú eres mi paz y mi consuelo, y aunque me abruma el peso del pecado, movido por tu amor y por tu gracia, mi salvación ponerla en ti yo quiero. Señor, tú eres mi paz y mi consuelo, muy dentro de mi alma tu esperanza, sostenga mi vivir de cada día, mi lucha por el bien de que tanto espero. Señor, tú eres mi paz y mi consuelo, por el amor de tu Hijo tan amado, por el Espíritu de ambos. Dios, expirado, conduce nuestra senda hacia tu encuentro. Amén. Los que, sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas, en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo lo creado fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es principio, primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud. Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura. Es el primero en todo. De la carta a los efecios. A aquel que tiene sumo poder para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Con la energía que obra en nosotros, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame Señor y ten misericordia de mí No arrebates mi alma con los pecadores Ten misericordia de mí Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sálvame Señor y ten misericordia de mí El Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Invoquemos a Dios Que envió a su Hijo como Salvador Y modelo supremo de su pueblo Diciendo Que tu pueblo Señor te alabe Te damos gracias Señor Porque nos has escogido como primicia Para la salvación Haz que sepamos corresponder Y así logremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo Que tu pueblo Señor te alabe Haz que todos los que confiesan tu santo nombre Sean concordes en la verdad Y vivan unidos por la caridad Que tu pueblo Señor te alabe Creador del Universo Cuyo Hijo al venir a este mundo Quiso trabajar con sus propias manos Acuérdate de los trabajadores Que ganan el pan con el sudor de su rostro Que tu pueblo Señor te alabe Acuérdate también De todos los que viven entregados Al servicio de los demás Que no se dejen vencer por el desaliento Ante la incomprensión de los hombres Que tu pueblo Señor te alabe Ten piedad de nuestros hermanos difuntos Y líbralos del poder del maligno Que tu pueblo Señor te alabe Lleno de fe Invoquemos juntos al Padre común Repitiendo la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Llegue a tus oídos Señor La voz suplicante de tu iglesia A fin de que conseguido el perdón de nuestros pecados Con tu ayuda Podamos dedicarnos a tu servicio Y vivamos confiados en tu protección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén